Bueno, buenas tardes a todos desde el Consejo Argentino de Ostermología, les damos la bienvenida a otro ciclo de clases y charlas en casa, este ciclo tan exitoso dirigido por el doctor Javier Caziray. Y hoy nos vamos al campo, vamos a estar en el campo, pero el visual. ¿Y quiénes lo van a coordinar? El doctor Javier Caziray y la doctora Aire Martínez. Así que bueno, doctores, todo suyo, los escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias Laura. Cuando nosotros hablamos de exámenes complementarios, hoy pensamos en OCT, porque estamos en la era del OCT. Sin embargo, hay algunos exámenes complementarios que nunca van a pasar de moda, y uno de ellos es el campo visual. Así que este CCC está dedicado al campo visual, básicamente a las patologías que más ocupan el campo visual, que es la del glaucoma y la neurooftalmológica, pero también hay otras patologías. Permítanme compartir la presentación. Hola. Hola Aiden, ¿cómo estás? Ya empezamos. Permítanme compartir la presentación. Me encantaría compartir la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pasa bien? Creí que habían dicho seis y media. No, no, a las seis empezamos, y igual de todos modos empieza mi parte, Aiden, no te preocupes. Me encantaría poder compartir la presentación. No sé por qué no la puedo compartir. No, me aparece el botón de compartir, pero no me aparece la presentación en donde puedo compartir. Bueno, si no elegí el escritorio, la primera opción de todas, y abrí la presentación. ¿Ahí abrió? Ahora estamos viendo. Sí, ahora sí. ¿Y ahí también? Ahí estamos viendo. ¿Ahí se ve todo? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar algunas consideraciones sobre el campo visual y la campimetría, y lo primero que me gustaría contarles es que el campo visual que le realizamos a los pacientes no es el campo visual que los pacientes tienen. Y les quiero mostrar un simple ejemplo. Esta es una señora que tiene muy mala visión por su glócoma terminal, y este es el campo visual que la señora nos trae. Sin embargo, ella deambula por el consultorio y encuentra la silla y sabe dónde sentarse. Porque si le hacemos un campo visual visual de baja visión, este es su campo visual. Y entonces con la parte de abajo ella se ubica, con el centro de su ojo izquierdo no se enfoca, con la parte de arriba del ojo derecho ve para arriba. Entonces el campo visual que al paciente le hacemos no necesariamente es el paciente el campo visual que tiene. También tenemos que recordar una cosa. No hay una correlación precisa entre el campo visual y la agudeza visual, porque los exámenes de los estudios convencionales tienen dos umbrales diferentes. Uno es el umbral de detección y otro es el umbral de resolución. El campo visual es un umbral de detección, simplemente busca ver una luz sobre un fondo con luz, detectar. La agudeza visual en cambio es más discriminativa y busca resolución. Por lo tanto no esperen encontrar una correlación entre el campo visual y la agudeza visual. ¿Pero qué es el campo visual? Bueno, es la porción de visión que un sujeto puede abarcar en un momento cuando fija la vista en un punto. Esa es la clásica definición de campo visual. Porción de visión que un sujeto puede abarcar en un momento cuando fija la vista en un punto. Pretendemos evaluar algo de la función retinal y de área óptica, una parte, pero claro, es un tésico físico y por tanto está influenciado por varios factores, por múltiples factores, por muchos factores. Y entonces muchas veces el campo visual es un test que debemos repetir para confirmar si estamos frente a una patología o si estamos frente a un artefacto de técnica. En realidad, perimetría y campimetría no es lo mismo. Perimetría es el área ó extensión que abarca el campo visual. Es lo que estudia los límites del área de visión. Mientras que campimetría, acá está Hirschberg, porque fui quien la describió, estudia el área dentro de esos límites. Es decir, estudia el estado de la visión dentro del área de visión. Estudia el estado de visión dentro del área de visión. Aquí abajo le puse a Bierrum, que fue uno de los que, bueno, pasaron más de 100 años y seguimos hablando de las lesiones que describió el Bierrum. Hay varios tipos de campimetría, la que se hace por confrontación, que no hay que descartarla, la que es a una variable, la que es a dos variables, y después hay otros tipos de campimetría, como la binocular, la de alta resolución, la microperimetría, el flicker, la perimetría de doble frecuencia, los potenciales multifocales, que es una forma distinta de campo visual en estudios electrofisiológicos. Pero la que más habitualmente utilizamos es la perimetría estática convencional acromática, la que también llamamos perimetría blanco en blanco, o también llamamos SAP, Standard Automatic Perimetría. Estas son las que más utilizamos y probablemente en todo el día de hoy vamos a estar hablando de esto. Por supuesto que el campo visual se puede considerar unio binocular y todo campo visual está constituido por un área central, que es la fobial, y un área periférica extrafobial. Este es el campo visual que nosotros hacíamos hace 25 años. Este es el campo visual. Y el que hacemos hoy es este. Fíjense que la mayoría de los campos visuales que hacemos hoy solamente ocupan los 30 grados centrales del área de visión que el paciente tiene. En realidad, menos. Porque en realidad, los campímetros que estudian, por ejemplo, el programa 24-1 o 24-2 son 24 grados centrales, ni siquiera 30. O el G1X del octopus no estudia 30, estudia 26 grados centrales. Se ha concentrado el estudio en detalle del campo visual en esos 30 grados centrales. ¿Por qué? Porque los 30 grados centrales del campo visual representan al 66% de las células ganglionarias retinales y representan a más del 80% de la visual. Por eso se evalúa mucho dentro de los 30 grados centrales. Pero no debemos olvidar que existe campo visual por fuera de eso. Ahora, ¿qué medimos con el campo visual? Medimos el umbral de sensibilidad diferencial a la luz. Eso es lo que medimos. Y aquí tenemos que explicar qué es umbral y qué es sensibilidad diferencial a la luz. Umbral es el límite entre lo detectado y lo no detectado. Umbral siempre es un límite. El limbo, esclerocorneal, es un límite. Cuando uno cruza la calle y sale por la puerta de su casa, cruza el umbral. Bueno, acá es el límite entre lo que detectamos y lo que no detectamos. Entre lo visto y lo no visto. Y el umbral de sensibilidad diferencial a la luz es la capacidad de detectar un estímulo luminoso proyectado sobre un fondo iluminado. Los perímetros nos mandan una luz a un fondo iluminado y tratamos de discernir la mínima luz que vemos sobre ese fondo iluminado. Y eso es cuando vimos por lo menos el 50% de las veces ese estímulo que se presentó. El umbral de sensibilidad de entonces se determina por el 50% de las veces que ese umbral fue detectado. Pero claro, ese estímulo también tiene un tiempo de presentación. No puede durar menos de 100 milisegundos porque el ojo no lo podría ver. Y no debe durar más de 200 milisegundos porque se activa el reflejo oculomotor y la persona revolea el ojo y busca el estímulo. Por eso los estímulos duran entre 0,1 y 0,2 de segundo. Los campímetros tienen una parte rígida, como la superficie de la cúpula y del estímulo, como la iluminación de la cúpula y del estímulo, como el tiempo de presentación del estímulo y el tiempo de espera de respuesta entre estímulo y estímulo. Y tiene una parte modificable, que son los software y que son los programas de examen. Los programas tienen dos características. Una se llama geometría, la otra se llama estrategia. La geometría es el área que vamos a estudiar. Y entonces decimos, este es un programa macular, este es un programa de 24 grados, este es un programa de 60 grados, uno de 30 grados. El área que vamos a estudiar. La estrategia es la forma en que estudiamos ese área. Y entonces será cita, cita, faz, top, dinámico, umbral, subumbral. Es decir, ¿en qué forma presenta el estímulo el equipo dentro de ese área? Y así constituimos un campímetro. La parte fija, las áreas, la superficie, las iluminaciones. Y la parte variable, los programas de examen. Gracias a estos programas de examen, podremos sistematizar al sistema visual de acuerdo a tres tipos básicos de defectos. Los defectos de medios ópticos, que son básicamente difusos. Los defectos de fibras retinales. Y los defectos de tracto óptico. Y precisamente está en el campo visual y en nuestra capacidad de interpretarlo, la posibilidad de detectar los tres defectos básicos. El difuso, el escotomatoso de fibras y el de tracto óptico. Por supuesto que hay dos cosas que tenemos que hacer en las campimetrías. La primera es buscar los cambios mínimos. Aquí tienen un ojo con tres campos visuales separados varios años entre sí, 2005, 2007, 2008. Y uno puede ver que en el último campo ya hay un defecto. Sin embargo, en el anterior algo había. Sin embargo, en el anterior algo había. Y si miramos la escala de valores, podemos detectar que los puntos que estaban por encima y por debajo del escalón nasal, ya estaban alterados, no cuando la manchita es negra, sino cuando apenas es grisecita. Y que todos estos puntos de aquí abajo, juntos, estén en defecto, significa que ahí hay algo. Por eso hay que buscar cambios mínimos. La segunda cosa es que el campo visual se debe ajustar a las posibilidades visuales del paciente. Si tenemos un paciente con un campo visual de 30 grados con pésima respuesta, pues busquemos en un baja visión si esa respuesta no es mejor. Si tenemos un campo visual con un remanente central, ¿para qué vamos a estar haciéndole 30 grados todo el día? Pasamos a un campo visual macular. Y si el campo visual tiene el remanente por fuera de los límites de su campo visual de 30 grados, pues tendremos que ir a perimetría de 60 grados o a perimetría cinéticas para poder estudiar el remanente lateral de visual, de visión. Dos cosas entonces. Primero, buscar cambios mínimos. Y segundo, adaptarlos según las posibilidades del paciente. Por eso recordemos que el campo visual que le hacemos al paciente no es el campo visual que el paciente tiene. Y esta definición que hicimos de campo visual la quiero remarcar, pero la quiero criticar. Es la porción de visión. Bueno, una parte y un tipo de visión. Que un sujeto puede abarcar. Bueno, un sujeto puede mentir, errar o exagerar. Abarcar en un momento, en el que puede estar distraído o dormido. Cuando fija la vista en un punto, si es que fija la vista ahí. Y además, nos podemos equivocar. Quien hace el campo visual y quien lo interpreta. Por eso el campo visual es un test psicofísico. ¿El campo visual es evaluable? Si no lo es, pues lo repetimos y se acabó. Si es, pues básicamente, o es normal o es patológico. Casi siempre es por glaucoma o por otra patología. Hay muchas posibilidades de error en el campo visual que pueden hacer simular defectos. Que pueden hacer pensar que hay una patología y en realidad hay un artefacto de técnica. Y este es el tema que nos vamos a dar a continuación. Les agradezco, esta es la parte que yo quería contar. Ahí está el mail mío por si tienen alguna duda. Y dejo de compartir la pantalla porque quien va a continuación a hablar es el doctor Carlos Agüero, desde Tucumán, que nos va a hablar sobre errores de interpretación. Gracias, Charlie. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir acá mi pantalla. En el campo visual, sin lugar a dudas, que pueden aparecer varios errores de interpretación. Estos errores de interpretación pueden estar vinculados a cuando nosotros hacemos el campo visual o como cuando leemos un campo visual que se hizo en algún otro lugar. Entonces el objetivo un poco está ir por cada una de estas pautas para que no tengamos error de interpretación cuando recibamos un estudio o cuando lo realicemos. El primero de los puntos sería saber que existe una división que es retinotópica, que lo hacemos cuando vemos el fondo del ojo, y esa división se centra en el nervio óptico, en la cabeza del nervio óptico, y nos da una mitad superior que se divide a la vez en temporal y nasal y una mitad inferior que también se divide en temporal y nasal y quedan cuatro cuadrantes. Pero la división viciotópica es centrada ya en la mácula y es donde el campo visual también hace su punto de fijación. Podemos tener diferentes grados en los diferentes programas, pero siempre está focalizado en este sector. También no debemos de confundir o estar alertas a varios datos de filiación que pueden dar error. Siempre preguntarnos y revisar en nuestros pacientes la posibilidad de errores que pueden ser dados en el... En el nombre, apellido o el ID de ese paciente, saber bien que la edad que nosotros pusimos se correlaciona con el paciente que venimos controlando, la fecha de nacimiento y el ojo a examinar en ese momento. Y saber bien la correlación de la fecha de ese paciente tiene que ver con que los campos visuales relacionan las sensibilidades retiñanas con la edad de nuestro paciente. ¿Bien? Y la sensibilidad máxima que se espera para un paciente joven y sano en este sector central tiene aproximadamente entre 37 y 38 decibeles y este paciente lo tiene completamente comprometido. También saber que de un paciente a otro es variable las sensibilidades y sin lugar a dudas que con el paso de los años usualmente va disminuyendo esa sensibilidad. Por otro lado, cuando tenemos y estamos frente a pacientes dañosos y recibimos un estudio o lo estamos por realizar, tenemos que tener bien presente algunos estímulos y algunas variables a modificar. Por ejemplo, como decía recién Javier, no poner al paciente dañoso ante un estudio que traiga más dificultades y que nos pueda dar mayores errores o hacer pensar que algún escotoma posiblemente está aumentando. Entonces, tener presente la iluminación del fondo. Por ejemplo, el fondo de un Octopus es mucho más opaco que de un Humphrey y el paciente necesita de un tiempo de adaptación para ese fondo. Por otro lado, como mostraba recién en las primeras diapositivas, el tamaño del estímulo puede cambiar para el paciente porque si ya tenemos un paciente con baja visión podemos modificar de uno a cinco los tamaños de esos estímulos y por otro lado, al ser un paciente dañoso, como sus posibilidades psicofísicas son diferentes, tener en consideración que la duración del estímulo que están acá en cada uno de los equipos también pueden ser modificadas porque el paciente puede tener una dificultad para la realización del estudio. Y la intensidad del estímulo, cuando estos pacientes tienen catarata o alguna opacidad de medio, también hay que ajustar. Otros errores que suelen aparecer es en identificar las lateralidades. Acá tenemos un ojo izquierdo y un ojo derecho y la representación de los campos visuales que ellos dan. Podemos darnos cuenta que el campo visual hacia nasal de ambos ojos es mucho más recortado, pero cuando se juntan, la combinación de ambos dan un campo visual binocular amplificado y que por convención lo que hacemos siempre que recibimos un campo visual o lo tenemos que analizar es colocar del lado izquierdo el ojo izquierdo y al lado derecho el ojo derecho Para recordarlo también puede ser importante saber que la mancha ciega la vamos a colocar siempre a temporal y esta es una manera práctica para no tener dificultades o confusiones en los escotomas o las lesiones que puedan interpretarse de cada caso o cada paciente. En otros sectores donde puede generarse errores de interpretación tiene que ver con la reflexión en la obedeza visual. Si recibimos un paciente y no hacemos un primer examen oftalmológico con una buena toma de obedeza visual mejor corregida, posiblemente tengamos algunos sectores de depresión del campo visual. Tenemos que saber también que hay ciertos errores como por ejemplo un error de una dioptría esférica puede reducir el umbral de sensibilidad de luz hasta 1,4 decibeles y con mucha frecuencia encontramos pacientes con ametropías más altas así que la sensibilidad puede estar con mayor daño todavía y debemos también cuando tenemos que derivar al paciente por un campo visual siempre anotar o darle la corrección que viene utilizando para que nosotros podamos hacer un campo visual adecuado. Y tener en cuenta que hoy que está de moda cambiar mucho los anteojos hay algunos anteojos muy redonditos y pequeños que pueden generar en esos pacientes escotomas areolares por el uso del anteojo y también algunas disminuciones de la sensibilidad de la periferia se pueden dar por ametropías altas. Y en cuanto a las ametropías como les hacía mención recién si tenemos pacientes miopes altos de menos de 6 dioptrías se pierde sensibilidad también en el campo visual el paciente no lo realiza con tanta comodidad si a ese paciente miope alto tiene asociado un keratocono posiblemente lo más conveniente sea hacer su campo visual mejor con una lente de contacto que con un anteojo y después tener en consideración que si ya viene un paciente menor de 40 años asegurarnos de su corrección del hijo ¿verdad? Y un paciente mayor de 40 años más o menos dependiendo de la ametropía de base tenemos que corregir su intermedio cerca dependiendo del equipo que usemos. Nosotros solemos corregir o solemos hipocorregir el cerca para cuando utilizamos el Humphrey y los pacientes previstas nos suelen pasar con frecuencia que si lo derivan de otro lugar para que hagamos los estudios o ese paciente ya viene dispuesto a hacer un campo visual tener la necesidad siempre de asegurarnos y consultarle al paciente si la corrección que ellos tienen no está desactualizada porque con frecuencia el paciente dice yo ya tengo mi anteojo para hacer el estudio pero posiblemente es un antiguo que se lo dieron hace 3 o 4 años ellos están cómodos para su día a día pero puede sucedernos que esté desactualizado y nos genere disminución en la sensibilidad del estudio. Otros errores que suelen suceder entonces cuando nos presentan a un estudio tenemos que prestar atención tienen que ver con los índices de confiabilidad y hay 3 grandes que tenemos que tener siempre en mente la pérdida de fijación esto lo que hace es estimular siempre la mancha ciega si el paciente llega a ver alguno de estos puntos es que ha perdido la fijación no se tolera pérdida de fijación mayor a un 20% en el equipo suelen darse 2X que es lo que nos marca que el paciente ya realmente está completamente desconcentrado que está viendo para otro lado luego tenemos otros errores que pueden ser los falsos positivos esto tiene que ver con un estímulo sonoro que siempre va acompañando el estímulo visual pero en un momento se genera un estímulo sonoro sin el estímulo visual si el paciente está desconcentrado o solamente se guiaba por el ruido y llega a presionar se va a dar un falso positivo es confiable menos del 20% un 15% de esos falsos positivos y en cuanto a los falsos negativos lo que hace el equipo es estimular un sector del campo cuando el paciente no responde a un estímulo de brillo mayor a un sector que ya se lo había estudiado y que había medido el umbral de ese lugar y el paciente no presionó es porque indirectamente el paciente está con fatiga o con pérdida de la atención y no debemos confiar en falsos negativos que vayan más allá de un 20% también tener como índice de confiabilidad cuando la duración de la prueba va a tiempos muy prolongados porque es imposible mantener la concentración y estar atento a un examen tan largo pero es verdad que cuando tenemos falsos positivos son los que menos debemos tolerar porque posiblemente se estén invalidando el campo visual que nos trae o nos presenta el paciente otra de las razones que llevan a errores de la interpretación pueden ser casos externos como tosis palpebrales que dan escotomas superiores o alteraciones en la superficie ocular muchas veces hacemos el campo visual sin un examen previo y esa alteración de la superficie ocular con ojos secos en diferentes estadios disminuye la sensibilidad del estudio lo pueden hacer en algunas opacidades corneales estas son severas pero pacientes que tienen pequeñas queratitis inumulares tienen repercusiones en su sensibilidad pacientes que tienen antecedentes de un cuerpo extraño y dejan un pequeño leucoma en su córnea puede también repercutir y tenemos que estar atentos también a las pupilas de los pacientes ¿por qué? porque si encontramos algunas pupilas menores de 4 milímetros sabemos que causan una depresión de ese campo o podrían causar un escotoma anular y si ya tenemos un paciente donde vemos que tiene una pupila muy pequeña de 2 milímetros tenemos la responsabilidad de dilatarlo para hacer un campo visual confiado otra de las situaciones que nos encontramos con mucha frecuencia porque la edad viene más asociada a glocomas primarios de ángulo abierto tiene que ver con la presencia de cataratas podemos tener diferentes estadios y acá lo que suele presentar el paciente cataratoso son atenuaciones de su deviación total pero no en la deviación en patrón y en este paciente que vemos aquí que es una joven de 30 años que la vi recientemente tiene pequeñas opacificaciones punteadas en la parte cortical anterior de su cristalino ella no me relata escotomas ni nada solamente que por momentos tiene flashes de luz que le incomoda podemos ver que a nivel del campo visual si hay disminuciones de la sensibilidad tanto en su ojo derecho como en su ojo izquierdo otras situaciones que nos suelen pasar es que si el paciente ya es odofáquico y ha pasado mucho tiempo en la realización de su cirugía y a veces el saco se mueve y nos puede subluxar un poco las lentes o quedan algunos sectores muy opacificados del remanente cápsula anterior ese paciente va a tener un escotoma en ese lugar y tenemos que tener un examen previo antes de hacer el campo visual para saber con qué nos podemos encontrar posteriormente también en los pseudofáquicos podemos tener situaciones de izquierda a derecha como la fimosis capsular o paseada de capsulares posteriores y en pacientes que se utilizó lentes tóricas si empieza a rotarse la lente podemos tener la atenuación de ese campo visual y las lentes multifocales en algunos casos suele dar también una alteración que lo tenemos que tener en consideración y no creer que ese campo visual tiene alguna disminución de su sensibilidad otra de las situaciones que vemos con frecuencia tiene que ver errores asociados a los programas y las estrategias nosotros habitualmente hacemos los campos visuales con programas de 24, 2 y 32 muy pocas veces hacemos el de supraumbral como screening como lo pueden ver de arriba abajo que los presento y los errores en este punto tienen que ver cómo pasó con este paciente este paciente vino un año y se le venía haciendo exámenes 32 y ya el año siguiente se le hizo una prueba 10-2 y es muy difícil poder correlacionar un campo visual con el otro y hacer una analogía completamente directa lo ideal sería en este caso haber hecho un 32 para tener una correlación con el del año previo y después si queremos tener el de 10-2 para controlar a futuro puede ser una alternativa pero mantener el mismo programa que venimos realizando y otra de las dificultades que suelen presentarse y errores en la interpretación tiene que ver cuando vamos correlacionando campos visuales de equipos diferentes acá hay unos casitos especiales en donde con frecuencia vemos que se torna difícil saber si esas modificaciones en el campo visual tienen alguna correlación vamos a ver a este paciente de 25 años con papilas inclinadas ella tiene una visión mejor corregida de los dos ojos de 20-25 pero tiene una miopía y un astigmatismo propio de las papilas inclinadas en donde el ojo derecho tiene una corrección de 3 y en el ojo izquierdo de 2-50 van a ver que a nivel del OCTA y el OCT en FAS tiene acá alteraciones propias de atrofia como se da siempre hacia el nasal inferior y cuando realizamos el campo visual de esta paciente uno lo que espera siempre es que se generen disminuciones de la sensibilidad hacia temporal superior pero esta paciente particularmente era de los casos en donde usan estos anteojitos muy pequeñitos y ahí es donde uno tiene ciertas dificultades porque estos paredes de la sensibilidad en la periferia pueden estar asociados tanto a su anteojo como a la atrofia que le mostraba recién otras dificultades que también se nos presentan es en los pacientes con druces nerviópticos este es un paciente varón que con muy poca corrección llega a 20-20 tiene 32 años y vemos que en el nervióptico tiene druces primarios del nervióptico están acá en su autofluorescencia hiperautofluorescentes vemos que esas masas comprimen en gran parte en el ENFAS las capas de frío nervioso de la retina y este paciente que también tiene un ojo seco leve a moderado porque usa mucho la computadora por ser ingeniero nos distorsiona un poco el campo visual nos cuesta un poco correlacionar directamente estas alteraciones del nervio óptico con lo que tenemos en el campo visual y tenemos que tener ciertos cuidados para controlar de cerca a estos pacientes este es otro caso interesante porque es una paciente que se veía en otra clínica ella tenía dolor de cabeza decía que tenía una disminución de la visión del ojo izquierdo le hicieron un campo visual pero le dijeron que se quede tranquila y ella nos relata que nunca le hicieron un fondo de ojo cuando nosotros la vemos en la consulta realmente que tiene un papil edema tiene mucho más edema hacia el lado izquierdo y cuando vemos el campo visual que nosotros lo repetimos con otro equipo tiene aumentada la mancha ciega hacia ese lugar muchas veces por uno hacerlo rápido posiblemente en el otro estudio no vieron muchos cambios de ese punto central pero este ojo izquierdo ya demarcaba los cambios y algo que nos suele pasar con mucha frecuencia es esta situación paciente mujer entre 40 y 50 años que tiene un antecedente de lupus esta paciente por ejemplo tiene una obesa visual mejor corregida de ojo derecho 20-30 ojo izquierdo 20-40 pero si ustedes ven se elige un programa de 10 para hacer de 10-2 en ambos ojos tiene una disminución de la sensibilidad en ambas imágenes de su campo visual con mucha frecuencia nos mandan los pacientes para que hagamos el campo visual el seguimiento de su lupus por el uso de la hidroxicloroquina pero deberíamos tener ciertas precauciones porque no está directamente asociada su afección del campo visual con el compromiso de la retina y en este caso vemos que el campo visual está debilitado pero su OCT es completamente normal tiene líneas tiene ningún tipo de cambio acá y cuando analizamos un poco más a la paciente vemos que esta paciente propio de su lupus y de su afección inflamatoria tiene un ojo seco moderado en su ojo derecho y muy severo en el izquierdo que es lo que compromete en gran parte su campo visual entonces como conclusión yo quisiera compartirles la idea de que siempre tenemos que analizar los campos visuales en el contexto clínico del paciente por eso la importancia de hacer nosotros el examen oftalmológico y luego ir a buscar información en el campo visual porque es un estudio complementario a la examinación siempre que recibamos un campo visual chequear los datos de filiación en la mesa visual mejor corregida para saber que tiene una validez tener presente la repercusión de la opacidad de los medios que pueden presentarse como veíamos anteriormente y cuando recibamos un campo visual siempre siempre verificar los índices de confiabilidad antes de analizar el campo visual muchas gracias muchas gracias Carlos si dejas de compartir pantalla así podemos estar todos visibles ahora le voy a pasar la palabra a Ide que quería hacer un comentario pero antes quería decir algo yo y la verdad quería decirle a Ide que le agradezco mucho que quiera que haya estado acá compartiendo su la coordinación de esto porque hoy es tu cumpleaños y la verdad que en el día de tu cumpleaños nos des tu tiempo y tu conocimiento y tus experiencias la verdad que me encanta así que todos los que estamos acá conectados acá tenemos la torrita de cumpleaños te queremos cantar el feliz cumpleaños así que si habilitamos los micrófonos ahí va uno dos tres que lo cumpleaños feliz la feliz la feliz que lo cumpleaños la feliz soplo yo por vos gracias que cumpleaños yo creo que está tu hija conectada Así que algo también te puedo decir Sí Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Susana, Silvia, a todos Gracias Estamos para encantarte el cumpleaños Gracias Feliz cumple Muy feliz cumple Feliz cumple Ahí llegó Pancho Ahí apareció Pancho a saludar También quiere saludar, pobre Él quiere aparecer a robar pantalla Muchas gracias Está rica la torta No vale La hiciste vos Compartir la torta Javier Así no se puede Mandar un globo Mandar un globo para todos Mandar un globo Vamos a hacer labia también Muchas gracias a todos los que se conectaron Tienen que juntar tortas para fin de año Sí Miles de tortas Ese año no vale Ese año está tachado Me ven No cuenta No cuenta Ese año Que está tachando Ese año Fiesta masiva Fin de año Totalmente Gran festejo A todos los cumpleaños Juntos Y otra cosa Sí Los que queremos Bueno Aidee Muchas gracias a todos ¿Qué querías comentar Aidee? Ahora me tengo que Vuelvo a la cabeza ¿Qué querés? Que vuelva a la ciencia Gracias La verdad que Gracias a todos Gracias Javier La verdad que cuando me dijeron De coordinar el día de mi cumpleaños Primero dije No, después dije Bueno, sí Es una buena forma de estar Conectada Y compartir Y estar Y la verdad que Bueno Y con esta sorpresa Creo que fue una decisión Muy acertada Así que Muchas gracias a todos Y muchas gracias Javier De verdad Hermoso Creo que no No hay una mejor forma De pasar mi cumpleaños Gracias Bien Feliz cumple Un beso a Aidee Feliz cumple Un beso enorme Feliz cumple Un beso grande Un beso grande Tenemos que volver al CCC Así que vamos Son cosas Estaba hermoso Voy a tratar de volver Y decirles Que lo que yo quería decir De todo lo que comentó recién Tan hermosamente Voy a tratar de bajar Es dos cosas Primero que Yo en general No soy para nada Partidaria De que el campo visual Sea con el anteojo del paciente Por todas las cosas Que comentaste Es más Yo formalmente Lo contraindico Creo que hay que hacerlo Con los lentes Puestos En el aparato Y hay otro Problemita Grave Con el tema De los anteojos Que son los multifocales Ni hablar de cuando Le hacen el campo visual Con un multifocal Que hoy en día Es muy frecuente Que los pacientes Usen multifocal Entonces me parece Que formalmente No hay que usar Los anteojos Del paciente Y por otro lado Creo que Hay que sí Tener en cuenta La reflexión del paciente Y ver exactamente Hay aparatos Que usan el de lejos Aparatos que usan el de cerca Bueno Tener en cuenta eso La otra cosa Es con respecto Al factor de confiabilidad En particular En neurooftalmología Nosotros tenemos Un temita con eso Porque muchas veces Nuestros pacientes Tienen Campos visuales Muy comprometidos Y realmente Si uno se atiene A los estándares De confiabilidad No son confiables Pero en la medida En que uno pueda Repetir los campos Y ver que Morfológicamente Son estables Eso va A convertirlos En confiables Si uno ve Que es coherente Con la patología Que tiene el paciente Y coherente Y se repite A lo largo del tiempo Entonces Obviamente Ese campo visual Nosotros lo tomamos Como confiable Y lo vamos manejando Con ese criterio El otro tema Es Los escotomas Refractivos Antiguamente Cuando nosotros Hacíamos Perimetría Con la cúpula De Goldman Bueno Y ahora estoy Con el zoom Y ahora está peor Ah pongan Si querés Los butianos A todos Es que ahí los bloque Ahí los bloque Bueno Sí Alguien seguía festejando Y bueno Yo no pude No me dejaron Y la otra cosa Es el tema Del escotoma refractivo Esas papilas Inclinadas Esas cosas En realidad No son defectos Del campo visual Lo mismo Pasan en los miopes Una cosa Es el agrandamiento De la mancha ciega De un edema De papila Que es real Y otra cosa Es el agrandamiento De la mancha ciega De una papila De un miope importante Que tiene Un escotoma miópico Y si uno Se toma el trabajo Y se puede hacer Aún con los perímetros Estáticos De ir cambiándole La refracción O sea Llevando hacia atrás La imagen Entonces uno va a ver Que esos escotomas Desaparecen En general No nos tomamos Ese trabajo Miramos el campo visual Y decimos Bueno Esto es producto De la refracción Del paciente Pero bueno Saber que eso existe Y si a uno Le genera dudas Puede hacer Esas tequiñuelas Que requieren Hacer más De un campo visual Porque uno Le va cambiando La refracción En consultorio Cuando a mí Se me ocurra Hacer algo así Pato Es como que me odia Pero bueno Lo hace Porque es una diosa Bueno Esos eran los comentarios Pato Pato es Patricia Quiroga Que es Tu técnica Y Macarena La hija de Patricia Que es mi técnica Cuando yo le digo Por favor Mira Necesito Que me hagas esto Me mira Muy bueno Y lo hace Pero digamos Que simplemente Para que sepan Que es un recurso Cuando uno Un escotoma Que puede ser Refractivo Le genera dudas Si no En general Uno dice Bueno Esto es Refractivo Y listo Si Hay un comentario Hay un comentario Que hizo Que hizo Carlos Kotlik Sobre Que no sé Si Como está En el Zoom La verdad Que podría hacerlo Directamente ¿Te animás Carlos? Si no Lo hago yo Bueno Si ahí está Carlos Ahí estoy Desmuteándome Para que no puedo Hola a todos Me están encontrando acá Si Es el tema De que cuando hablamos De Iluminación de fondo Depende de que De que aparato Estamos hablando Porque En general Hablamos de Octopus Hablamos del Octopus 1,2,3 Que es el más común Que tiene Una sola iluminación En el fondo Pero hay otro Octopus Que ahora no recuerdo Cuál es el número Que tenemos nosotros Acá en Mendoza Que podemos utilizar Un fondo mucho más oscuro Incluso O fondos en colores Tenemos muchísima variabilidad De tipos de campos visuales Y entonces Lo que es útil Es saber si el fondo Es más de Pi por 10 Apostil O sea Si es fotópico Si es mesópico Si es cotópico Prácticamente eso sería Lo importante saber En general Hacemos mesópico Y fotópico No hay Humphrey siempre es fotópico En el Octopus Tenemos esta posibilidad De variarlo Eso es todo lo que Estaba comentando Claro Porque La iluminación de fondo Del Humphrey Es fija Y es más Fotópica Mientras que El Octopus Trabaja más Con mesópico La diferencia Es que uno Es de 1000 apostils De luminancia Y el otro Tiene 10.000 apostils De luminancia Y a partir de ahí Surge la posible diferencia El campímetro Que vos tenés Probablemente O es O un 300 O un 201 Que es el campímetro Más grande Que tiene en Júpula Y que podés hacer Estudios Hasta 60 grados Hasta 90 Si Los apostilbesos De 10.000 o 1000 Es la diferencia Sobre la iluminación De fondo Exacto Cuando estamos hablando Son los decibeles Sobre la iluminación De fondo Volvemos con las unidades Logarítmicas Que alguna vez hablamos Que son interesantes Que conozcamos Pero bueno Me callo No, está bien Alejo Querías decir algo Si La de los 1000 10.000 apostiles Es la máxima intensidad Que proyecta el aparato Exacto Ahí tenés la diferencia De sensibilidad En los 3 y los 5 decibeles Según el área En la que estás estudiando Porque la máxima intensidad Que puede iluminar Un Humphrey O un Octopus Es diferente No es el fondo Sino es la proyección Del estímulo Exacto La otra cosa Que también se puede cambiar Para los programas De baja visión Es el tamaño Del estímulo Y es el tiempo Que dura el estímulo Pasa del tamaño 3 Al tamaño 5 De Goldman Y pasa de 0,1 A 0,2 Segundos Porque bueno Eso le da más chance Al paciente De que pueda haber De eso que estás hablando Me meto Es muy importante En el Humphrey Porque el Humphrey Tiene un sistema Que cuando el paciente Es un buen respondedor Va acelerando el estudio Y le va cortando Los tiempos En cambio Octopus En ese sentido Es más estanco Y no tiene Esa variación Entonces uno Tiene que ir a configuración A cambiarlo A que no me cambien La velocidad del estudio Claro Lo que vos decís Es clarísimo Es lo que le llaman El adaptativo El adaptativo El problema de eso Es que el paciente Ansiosito Digamos Que aprieta muy rápido Termina queriendo Ganarle al campímetro Y entonces El campímetro También se acelera Porque adapta Su próximo estímulo Al tiempo de respuesta Y cada vez lo hace más rápido Entonces también A veces Al revés Hay que decirle al paciente Baje un cambio Conteste más despacio Eso es importante Sí, sí El adaptativo El adaptativo La verdad que tiene ese problema Y que Muchos pacientes Entran en competencia Con el aparato Incluso empiezan a apretar Antes de que mande Para ganarle Y en general El paciente De cierta edad Digamos que Lo que sienten Es al revés Dejan de responder Porque si Se les acelera No pueden seguirle El ritmo al aparato Y se frustran Entonces chau Dejan de contestar Es así O sea que El adaptativo A mí mucho No me No me gusta Y por lo que decís Vos Aide Muchas veces Te salen Los campos visuales Oscuros En la periferia Porque se cansa En la segunda mitad Del estudio Que es la última parte Que estudia el aparato Y te quedan todos Como islas centrales De visión Que no Es un problema De efecto De técnica De técnica Totalmente En una imagen En una imagen Que mostraste vos Javier Mostrabas la sumatoria Temporal Justamente Y ahora cuando hablás De los tamaños Estás refiriéndote A sumatoria espacial Espacial Serían las dos maneras Con que estamos estudiando La campimetría Me volví a meter También es importante Recordar Que existe Un Bueno Una terminología Que se llama Efecto borde Y es porque Claro La sensibilidad Del perímetro En el centro Del campo visual Es mejor Que en la periferia Y entonces En algunas escalas De grises Puede salir La periferia Un poquito más grisecita Y eso no significa Que sea un error Sino que es un efecto Borde Es decir La sensibilidad Normal Es más baja En la periferia Que en el centro El efecto borde No debe Interpretarse Como un defecto Campimétrico Bueno Tenemos que seguir Así que Ahora Le va a tocar La parte De hablar A Alejo Peiret Alejo va a hablar Sobre Campo visual En glaucoma Alejo Es jefe De glaucoma En el hospital Durán Es fundador Y expresidente De la asociación Argentina De glaucoma Y para mí Es muy fácil Presentarlo Es mi amigo Alejo Bien Muchas gracias Gracias por la invitación Javier Es un placer Estar con Todos ustedes Feliz cumpleaños Que se va a compartir A ver si ahí sale Ahora sí ¿No? Bien Yo voy a hablar Campo visual En glaucoma Y le acabo De agregar El campo visual Blanco en blanco Que en realidad Es lo que habitualmente Realizamos En la gran mayoría De los consultorios Y donde trabajamos Acordémonos Cuando estamos hablando De glaucoma Que nosotros tenemos Una tríada diagnóstica Que por un lado Es la presión Por otro lado Es la alteración Anatómica De la papilla O sea La alteración estructural Y por otro lado Tenemos la alteración Funcional Que es lo que nosotros Estudiamos con el campo visual Entonces Esta base En el diagnóstico De glaucoma Que es la neuropatía Óptica Que es la alteración Estructural Y la alteración Funcional Tienen que ir De la mano Y esto que va De la mano Yo siempre traigo El esquema Este dibujo Del libro de Anderson Que me parece brillante Porque en realidad Es lo que está sucediendo En el glaucoma Ya Quigley Cuando demostró El daño Allá en la década Del 80 Cuando empezó A estudiar Los ojos De pacientes Que se habían muerto Y que tenían glaucoma Él demostró Que todos estos acciones Eran los acciones De las células ganglionales Y eso era lo que Se estaba dañando En el glaucoma Entonces Todo lo que nosotros Vamos a ver Van a ser Estos acciones Y las acciones De las células ganglionales Que están en estos En estos lugares Y que van a empezar A dañarse Cuando estos acciones Se van Entre comillas Muriendo Es donde nosotros Vamos a empezar A ver el defecto A nivel De la papila El aumento De la excavación Y si este es El defecto Que nos hace Este defecto De la papila Nosotros lo que Vamos a ver En el campo visual Es la La correlación Funcional De ese defecto Entonces fíjense Y acordémonos De cómo es La estructura De la capa De fibras nerviosas Donde nosotros Tenemos El as Papiro macular Que tiene un lugar Privilegiado Y obviamente Porque está trayendo Toda la información De la mácula Y todo el resto De la retina Tiene que dar La vueltita Para entrar Por los polos Inferior o superior Al nervio óptico Para formar El nervio óptico Y acuérdense Que por fuera De la foveola Nosotros tenemos Lo que se llama El rafemedio Las fibras superiores Van al polo superior Y no se entrecruzan Con las de abajo Y las de inferior Van al polo inferior Y no se entrecruzan Con las superiores Entonces Acordándonos un poco De eso Vamos a tratar De ver El daño En el campo visual De un paciente Con glaucoma El daño Puede ser Un daño difuso Que es menos frecuente Habitualmente Se dan las excavaciones Papilares concéntricas Es mucho más frecuente En los chicos Lo que nosotros Estamos más acostumbrados De ver Es el campo visual Localizado Que es el más Típico Y que coincide Con las escotaduras Y el daño A nivel de la capa De fibras nerviosas Como muy bien Lo nombrara Javier En su charla Bierrum Describió Lo que nosotros Hoy seguimos buscando Y describiendo En el campo visual Él lo descubrió En 1889 Así que Hace un par de años En la zona Que se llama Zona de Bierrum Que es entre Los 10 y los 20 grados Partiendo De la mancha ciega En forma arciforme En forma de arco Hacia La zona nasal Formando el escalón nasal En su último momento Las disminuciones De sensibilidad A ese nivel Es lo que nosotros Llamamos Una disminución En la zona de Bierrum O un escotoma De Bierrum Cuando hacíamos Los Goldman Y El otro sector Que nosotros Tenemos que ir a ver Son los escalones Nasales Que también son Muy frecuentes Entonces vamos A los pacientes Muy parecido Al paciente Que Javier Puso La evolución Un paciente Que tiene Un campo visual Realmente Muy Normal Bastante Normal Con un pequeño De efecto Como vemos Acá En la escala De grises A nivel De escalón Nasal Inferior Cuando nosotros Vamos a ver La sensibilidad Del paciente Fíjense Como muy bien Hizo Comparando En forma Especular Los Los puntos Relacionados Fíjense Fíjense Que tenemos De 28 Contra Sí 28 Contra 14 26 Contra 20 27 Contra 18 Fíjense Que acá Si ya tenemos Un escotoma Y esto es lo que Nosotros llamamos El escalón Nasal Esto es lo que Yo decía Del rafo en medio Fíjense La diferencia De sensibilidad Que tenemos Entre Los puntos Superiores Nasales Y los puntos Inferiores Acá tenemos Un defecto Que es realmente Moderado Y acá arriba La sensibilidad Está totalmente Conservada Este daño Inicial Localizado Que es Bastante Chico Y si queremos En el caso anterior El paciente Lo más probable Que ni se estuviera Dando cuenta Puede ser Muy Importante Si Esta lesión Arciforme Se acerca A la fijación En este paciente Muy probablemente No le esté molestando Específicamente A la visión Porque la sensibilidad Tenía La visión Estaba conservada Pero Cualquier defecto Que se le vaya a sumar O cualquier Mala evolución O sea Cualquier aumento De la alteración De la sensibilidad Nos puede alterar La zona de fijación Por eso Estos pacientes Los tenemos Que realizar Los dos programas Tenemos que realizar Un programa de 30 O 24 grados Y un programa De 10 grados Para poder ver Con mayor Detenimiento Que es lo que está sucediendo En la zona De la fijación Este otro paciente Que fíjense Que tiene un campo visual Casi todo Casi todo Normal Fíjense que Apenas tiene 3 decibeles Casi 4 De defecto Medio Pero fíjense El defecto Que tenía Con un pseudopit De papila A nivel Superior Que le produjo Este defecto De pérdida Casi absoluta Que se dio cuenta Porque a ella Le costaba ver La traducción Del televisor Entonces Si ella estaba Mirando al frente Justo abajo De la pantalla Se le complicaba Con uno De los dos ojos El otro Ojo Por suerte Estaba bien Y la verdad Que con tratamiento Funciona Y sigue funcionando Normal No es el mismo paciente Pero si el defecto Sigue evolucionando Vamos a ver Como el defecto Va tomando Una forma Arsiforme En forma de arco Siempre rodeando A la zona central Que no solamente Aumenta en tamaño Sino que te aumenta En profundidad El defecto O puede Invadir Y ir tomando Todo El sector En este caso Superior Es otro paciente Con zonas De mayor defecto Pero ya cuando Empieza a ser mayor Ya empieza Generalmente A involucrar El otro En mi campo El en mi campo Inferior Que no tienen Por qué estar Los dos En el mismo Periodo evolutivo Muy probablemente Uno tenga más defecto Que el otro En mi campo Fíjense A este nivel Como Correspondiendo A la glaucoma Tenemos un gran Defecto En el campo Superior Fíjense Como acá Está todo Y acá tenemos Todos los números Disminuidos Con alteraciones Absolutas Cerca de la fijación Pero la fijación La sigue manteniendo 31, 32, 30 30 decibeles En la fijación Eso es algo Característico De glaucoma Hasta los últimos Estadíos Mantenemos la fijación Bastante sana Obviamente Puede seguir Evolucionando Y puede tener Mayor profundidad El defecto Y Obviamente El defecto Inferior También puede Seguir Evolucionando Y va a seguir Alterándole La posibilidad Visual Al paciente Aunque Se ve acá Manteniendo La fijación Central Fíjense Que es el mismo Paciente 30, 32 31, 31 30, 29 Mantenemos Una buena Sensibilidad Fobial Como recién Ustedes podían ver Con 10 décimas De visión Habitualmente En el daño Moderado Vamos a ver Como el daño Involucra Los dos Semicampos Superior E inferior Y Generalmente Aparece Como que el daño Está abrazando A la zona De fijación Se puede acercar Más o se puede acercar Menos Al escalón nasal Puede tener Un escalón nasal Que muy probablemente Esta invasión Hacia inferior Sea un problema De tilting De la cabeza De la mala posición Cuando le estaban Haciendo el campo Visual Pero fíjense Como siempre Queda Indemne La zona De fijación Este es clásico Es un clásico La clásica lesión Campimétrica De glaucoma Donde El daño Abraza A la fijación Obviamente Si esto sigue Evolucionando Va a seguir Avanzando Y va a Empeorar El campo visual Y vamos a tener Estos campos visuales De islas centrales De visión Donde el paciente Tiene muy mala visión En toda la perifería Pero La zona central Se mantiene Bastante bien Y muchas veces Con muy buena Agudeza visual Este tipo De campo visual Hay que complementarlo Con otro campo visual Que tenga Más números De estímulos A nivel central Como dijo Javier En su charla Cuando tenemos Estos defectos Tan Importantes A nivel Localizado Muchas veces Se pueden combinar Con alteraciones Difusas O el paciente Como en los casos Nuestros pacientes Son pacientes mayores Acá dice 72 años Tiene este paciente Muy probablemente Puede estar Coincidiendo Con una catarata Entonces nosotros Cuando es un glaucoma Vamos a ver El defecto difuso Pero vamos a ver Que tiene una zona De mucha mayor Densidad O profundidad De daño Que es la que Corresponde al glaucoma Esto es Diferente De un paciente Que solamente Tiene catarata Donde el daño Es totalmente Anárquico Porque en realidad Lo que le está afectando Es la Opacidad de medios En estos pacientes Que tienen Pocos estímulos Que nosotros Podemos ver En un campo De 30 grados Es mucho mejor Realizar un campo De 10 grados Porque vamos a tener Muchísimas más Cantidad de puntos Para poder evolucionarlo En este paciente Bueno acá No tengo los valores Pero son pocos Los valores Que realmente Nos sirven Para evolucionar A este paciente En cambio acá Fíjense La cantidad de puntos Que nosotros tenemos Para darle La posibilidad Siempre te comillas Para darle La posibilidad Que si alguno De estos Empieza a alterarse Nosotros nos enteramos Antes que el paciente Haciendo el campo visual Por eso En los calcomas avanzados Hay que hacer Campos visuales De 10 grados Y hay que hacerlo Más frecuentemente Por lo menos Cada 6 meses Porque de esa forma Nosotros podemos Adelantarnos al daño Este es clásico Es un mismo paciente Que tenía 8 décimas De visión Cuando vino el diagnóstico Con este campo visual Fíjense Que nos llega A 10, 12 puntos Cuando le hacemos Un campo visual De 10 grados Un M2 Fíjense La cantidad de puntos Que tengo Para evolucionarlo Y esto es algo Que se vio Que lo venimos viendo Inclusive Javier lo tiene publicado En los archivos españoles Que los pacientes Que después de la cirugía Hasta les mejora El campo visual Y fíjense Como le mejoró La sensibilidad Al campo visual Este paciente Estuvo con una Trabeculectomía Hecha acá Entre estos dos campos Hará, no sé 15 años Y hará 4 o 5 años Gracias al campo visual Vimos que realmente Estaba alterándose De nuevo Y le hicimos el láser Y bueno Creo que A esta altura Ya no está más Pero el paciente Pudo mantener Su isla De visión central Con sus 8 décimas Durante Por lo menos 15 años Y siempre evolucionado Con 10 grados centrales Pero no solamente Tenemos que hacer El diagnóstico De glaucoma Sino tenemos que hacer El diagnóstico De evolución Y ahí vuelvo A lo que les estaba diciendo Al comienzo Nosotros El campo visual Tenemos que ver La zona En donde se produjo La alteración Y donde se va Produciendo el cambio Cuál era la sensibilidad Base Tratar de ver Los clústeres Que son esos puntos Que corresponden A la zona retinal De la capa De fibras nerviosas Y acordarnos Que si el paciente Está Examinándose Con dos aparatos Diferentes La sensibilidad No tiene por qué Ser la misma Acuérdense Que cuando va a evolucionar El campo visual En el glaucoma Puede evolucionar Aumentando el tamaño De la zona De mala sensibilidad O En el mismo tamaño Este es el mismo paciente Que siguió Sin ponerse las gotas Durante más tiempo Pasó más tiempo Y si bien El campo visual Es muy semejante Es mucho más profundo Entonces nosotros Podemos ver Como aumenta El área de daño Y como aumenta La profundidad Del daño Entonces siempre Tenemos que ver Las zonas del daño Según las zonas Que nosotros vemos En las papilas Y por lo tanto Tiene que estar En la zona del vierro Bien Creo que llegué Justo a los 10 Este A los 10 Minutos Stop share Acá está Perfecto Alejo Muy bien Devuelvo Acá a pantalla ¿Cómo ¿Cómo Sigue siendo Los signos clásicos Del glaucoma Lo que prevalece En el campo visual Si bien ahora Sobre todo Para los hipertensos Y los glaucomas Preperimétricos Hay test Selectivos Como el pulsar El mago El FBT O el azul amarillo Claro Si bien Existen estas Perimetrías selectivas Para los ojos Que no tienen Daño Campimétrico Evaluable Con el blanco En blanco Común Sigue siendo El gol estándar De la perimetría Blanco en blanco ¿Vos preferís Hacer De 24 grados O de 30 O preferís Macular? Porque hay cierta Tendencia ahora A hacer solamente El campo visual Macular Lo que pasa Que casi todo Lo que está escrito Es hacer Macular Como complemento Del de 24 grados Es como Cuando haces El OCT De capa de fibra Y el OCT De volumen De células Anglionales Porque en realidad Lo que estás viendo Es que A nivel De las células Anglionales Existe un defecto Que se está viendo Que ahora Lo estamos Reconociendo Yo sigo Al paciente Lo sigo siguiendo Al paciente Con el de 24 o 30 grados Porque todos Los campos visuales Que los tengo De esa época Los sigo teniendo De esa época Sigo A los avanzados Con los 10 grados Y tengo Muy pocos pacientes Que le estoy haciendo Ahora los 10 grados Para tratar de ver Estos defectos Que nos están mostrando Y una pregunta Cuando le haces Los dos Se los haces El mismo día O se los haces En diferentes días Porque hay pacientes Que se cansan mucho Si uno le hace 30 y macular El mismo día Si le tengo Que hacer los dos Yo le voy a hacer Un top Del de 30 grados Que es muy Muy soportable Y los pacientes Yo lo que veo Con el top Es que los pacientes Que ya están Entrenados En campo visual El top Es una estrategia Que realmente Es muy útil Si el paciente No está entrenado En campo visual Las mínimas Distracciones Que tiene el paciente Las paga muy caras Como digo yo O sea Porque se nota Muy bien Que el campo visual No está bien hecho Entonces el top Me sirve para pacientes Que están entrenados En campo visual Y se los hago ahí Si no Como decís vos Prefiero que vengan Dos días diferentes Con lo cual Te matás Con la cobertura Bueno Dejemos Precisamente Lo que iba a decir No, no, pero yo creo Que tenemos que aprovechar Para decir Yo creo Que tenemos que aprovechar Este lugar Para decir Que las coberturas No pueden imponernos Tantos campos visuales Por año Porque eso Primero Es no saber De medicina Y precisamente Cuando uno Tiene que seguir Y discernir Entre estabilidad Y progresión No sirve Hacer un campo visual Por año Entonces lo lamento Pero hay que Hay que insistir Con eso Sí No, no Eso es absolutamente Cierto La ventaja del top Es que si vos ves Que el paciente Le empieza a errar mucho Podés parar Dejar descansar Un ratito Y repetir El mismo día Perdón Pero hoy está fatal Mi perro Con mis sueños Estás muy alterado Ahora voy a buscar Con qué sobornarlo No, este Sí, es verdad Como decís vos El top Lo bueno que tiene Que vos lo podés cortar Y podés Al rato Sentar al paciente Siempre y cuando Se ha terminado La etapa O la fase Este Es sentido Muy cómodo El octopus Pero Este Pero por otro lado Es muy cortito Dura Dos minutos Sí O sea Realmente El top En un paciente Que esté entrenado Es muy útil Es muy útil Bueno También está El dinámico Que es apenita Es un poco más Extenso Mínimo Tiempo Pero también Es muy útil Y el dinámico Comparado Contra la estrategia Normal La verdad Que casi no tenés Diferencias Es impresionante Casi nada Exacto Aire ¿Te parece Seguir con Mirta? Ahí ya está Nicolás Al lado de Mirta Te asesor Dale Dale, dale Le está pasando Las diapositivas Bueno Mirta Por supuesto Que es El alter ego En el servicio De neurooftalmología Del hospital De clínicas Ella ejerce En Luján Nos conocemos En realidad Desde la residencia Del hospital Santa Lucía Donde yo Era jefe Y ella hizo La residencia O sea Hace más años De los que Quisiéramos recordar Y la verdad Que fue un placer Que nos hable Ahora De lo que son Las alteraciones Básicas De los campos Visuales En neurooftalmología Mirta Compartí pantalla Más Desde ya Feliz cumpleaños Aunque te hayas Saludado Pero bueno Sí, cierto Tienes muchos años Compartidos Aide Gracias al Consejo Argentino Y a los organizadores Por la invitación Bueno Sí, como dijo Aide Vamos a hablar De los signos clásicos Del campo visual En la neurooftalmología Para nosotros En realidad El campo visual Es la herramienta De elección Y fundamental En el día a día ¿Y por qué? Porque el patrón Del campo visual El defecto Que nos puede dar Nos va a localizar Qué parte de la vía óptica Puede estar afectada Y entonces así Podemos orientar Los estudios Que debemos pedir Y llegar a un Rápido diagnóstico Además Habiendo llegado Al diagnóstico También Podemos evolucionar A ese paciente Repitiendo Los campos visuales Y comparando Con los anteriores También Hay pacientes Que Se quejan Tienen quejas Visuales Dicen No veo bien Nosotros tomamos La visión Tiene diez décimas Un fondo de ojo normal Una pupila normal Y el campo Nos va a dar Otras pautas Que nos van a orientar Y realmente Sabemos Cómo seguir En ese estudio Muy bien explicado Por el doctor Agüero El doctor Peiret Por supuesto El doctor Casiragui Pero bueno Cómo lo leemos Nosotros El campo visual Siempre bilateral Siempre tenemos Que poner Los dos campos Y frente A nuestros ojos Derechos Sobre el ojo derecho Y el izquierdo También Sabemos Que el defecto De campo Se nombra Opuesto A la capa De fibra Que va a estar Deteriorada Por ejemplo El defecto De campo Superior Sabemos Que la retina Inferior Está lastimada Y el defecto Cuando parte De la papila Nosotros debemos Leerlo Como manojo De fibra O sea Defecto En manojo De fibra ¿Qué nos ¿Qué nos está Hablando esto? Justamente De una organización Retinotópica Que se va A respetar Hasta El quiasma Y esa lesión Justamente Va a ser Vista En el campo Visual Como Que parte De la papila Que dibuja El manojo De capa De fibra Y muy bien Como se explicó Con el respeto Del rast De medio O sea Toda lesión O defecto De campo Visual Partiendo De la papila Dibujando Anatómicamente El manojo De capa De fibra Y respetando El meridiano Horizontal Tenemos que buscar La lesión En la retina O el nervio Óptico Hasta El quiasma Y es una lesión Retinotópica En cambio Si la lesión Respeta El meridiano Vertical Ya estamos En una lesión De la vía óptica Del quiasma Hacia atrás Nos consulta Este paciente Que prácticamente Viene asintomático Tomamos la visión Y tenemos Diez décimas En ambos ojos Pero hacemos El campo Y qué encontramos Cómo Lo interpretamos Tenemos un defecto De manojo De fibra Con respeto Del meridiano Horizontal Y por qué Las diez décimas Justamente Porque está Respetada Ese manojo De fibra Macular Que por consiguiente Nos sigue dando Las diez décimas Este patrón Nos va a llevar Y lo describimos Como hemianopsia Altitudinal A las Neuropatías Isquénicas Si Si miramos El fondo De ojo Vamos a tener Estas características Y cómo Los explicamos Justamente El nervio Óptico Va a estar Enervado Por las ciliares Posteriores Es más común Que justamente Se obstruya La ciliar Superior Entonces La lesión Va a estar En el nervio Superior Y el campo Se va a ver Reflejado Con una Hemianopsia Altitudinal Inferior Entonces Inmediatamente Aquí tenemos Que orientar El estudio Para qué Para un Screening Vascular Y descartar Lo que puede Llegar a ser Una arteritis De célula Gigante Porque en pocos Días Este campo En el cual El paciente Puede tener Diez décimas Se puede Llegar a Tener Una Amaurosis Y un Compromiso Del ojo Contralateral Las lesiones En el nervio Óptico Es el único Lugar donde Podemos Encontrar Unilateral A veces Por supuesto Pero el nervio Óptico Puede avanzar En esas lesiones O cambiar Por ejemplo Este justamente Que comenzó Con un Arcuato Superior Si esta Atrofia Sigue Va a ser Un Arcuato Superior E inferior Y acá Si tenemos Este paciente Por ejemplo En el fondo De ojo Encontramos Justamente Esta alteración Vamos a observar Que el campo Visual Nos va A dibujar Justamente El escotoma Secocentral En donde El paciente Va a referir Por supuesto La disminución Visual Si encontramos Un escotoma Secocentral Bilateral Nos orienta Hacia La patología Hereditaria O las Neuropatías Tóxico Nutricionales En este Caso Era unilateral Entonces Fuimos A buscar La patología Y pedimos Una imagen Pero con Un agrandamiento En la zona Del seno Cavernoso Y en donde Observamos Justamente Esta imagen Comprimiéndonos El nervio Y aquí Está justamente La contrapartida El anillo Periférico Respetando El área Central Bilateral Estos pacientes Generalmente Son pacientes Que nos Consultan Y que Han tenido Un sufrimiento Crónico Muy lento Y parece Increíble Pero pueden Llegar En este Estado Con sus Diez décimas De visión Y pueden Compartirles Con cuadros De hipertensión Endocraneana Pero también Como dijimos Dijeron también Hoy al principio El doctor Agüero Mirar el fondo De ojo Porque puede Llegar a ser Una retinopatía Pigmentosa Puede ser Un glaucoma Avanzado Bilateral O las drusen Que es raro Que avancen Hasta este Estado Pero puede Darnos una Compresión Del nervio Óptico Entonces Hasta aquí Vimos Las lesiones Que pueden Llegar a ser Unilaterales ¿Por qué? Porque se sigue Respetando La organización Retinotópica Hasta La zona Anterior Del quiasmo Pero sabemos Que las fibras De la retina Temporales Van a Seguir Del mismo Lado Homolateral Hasta llegar A la Corteza Visual En cambio Las fibras Nasales Cruzan En el quiasma A formar Parte del Tracto Contralateral Junto con Las fibras Temporales Del otro lado Hacen Sinapsis En el Cuerpo Geniculado Externo Y de ahí Sale el Tracto Genículo Calcarino Hasta la Cisura Calcarina El 25% De los Tumores Del cerebro Se encuentran En esta área Del área Clasmática Y el 50% De esos tumores Comienzan Como síntoma Inicial Con alteraciones Visuales Y principalmente Del campo Visual De esos Tumores Van a ser El 50% Pituitarios Seguidos Por cráneos Baringiomas Meningiomas Gliomas Alteraciones Vasculares Infecciones Inflamaciones Traumas Y el Síndrome De Silla Turca Vacía ¿Cómo Vienen Estos Pacientes? En gran Porcentaje Son patologías Que avanzan Muy lentamente Y cuesta Que el paciente Detecta Qué es lo que Le está Pasando Por ahí Entonces Viene Con quejas Como decíamos Hoy Pero tiene Diez décimas De visión Un fondo De ojo Visual Normal Y la pupila Normal Si pedimos Un campo Y sabemos Leer El patrón Que nos Está Diciendo Ese paciente Puede Llegar A tener La conducta Quirúrgica O la necesaria Tratamientos Médicos Y seguir Con una vida Normal Con esta Calidad Visual En cambio Si no lo Detectamos Y sigue Adelante Esa patología Que es muy Silenciosa Y muy Lenta Podemos Llegar A tener El paciente Con una Atrofia Hasta una Amaurosis O con un Síndrome De hipertensión Endocraniana Porque comprimió El tercer Ventrículo O alteraciones De cintilla Dado que La compleja Constitución Del quiasma Y la diversidad De relaciones Como dijimos Por arriba Con el tercer Ventrículo El seno Cavernoso Con los pares Craniales Y las carótidas Con todos Los cuadros Que pueden haber Aquí Vasculares Tumores Son Inflamaciones Y a su vez La parte inferior Está relacionada Con la glándula Pituitaria En donde También tiene Alteraciones Anatómicas En donde El 80% Está ubicado El quiasma Sobre la hipófisis Pero puede estar Prefijado O postfijado Entonces Dado toda esta diversidad También vamos a tener Diversidad de síntomas Que nos cuenta el paciente Y diversidad de síntomas Entonces Saber interpretar Qué nos dice El campo visual Y como nosotros decimos El campo visual Nos está hablando Podemos orientar Los estudios A pedir Por supuesto Si el paciente Nos concurre Con esta característica En una hemianopsia Bitemporal No va a haber duda Que por supuesto La lesión Está en el quiasma Donde sabemos Que se cruzan Las fibras Temporales Perdón Las fibras nasales Esta hemianopsia Puede ser Como es esta Completa Pero también Puede ser Incompleta Puede ser Simétrica O asimétrica En estos casos Pueden tener Buena visión O consultan Con la disminución De un ojo Ahora Observemos Este campo Con esta Con esta descripción Que vamos a hacer Ahora ¿Qué es lo que podemos Decir sobre este ojo? Que tenemos ¿Qué? Un defecto De capa de fibra ¿No es cierto? Que estamos respetando El meridiano horizontal Por consiguiente ¿Dónde está la lesión? Es una lesión Del nervio Pero si vamos a ver Los dos ojos juntos No es solamente Un lado El que está lesionado Por consiguiente No es solamente El nervio óptico De lado Está también Hay una Del otro lado Una cuadrantanopsia superior ¿Dónde vamos a buscar Justamente esto? En la escotadura Anterior Y esto se le llama Escotoma de unión ¿Por qué? Porque por compresión Del nervio Y si lateral Vamos a tener El defecto De manojo de fibra Pero también Va a estar comprimiendo Las fibras Nasales inferiores Que cruzan Antes de entrar Al tracto contrario Y entonces Va a formar Como son las Nasales inferiores Una cuadrantanopsia Superior Contralateral Entonces aquí Vamos a buscar La imagen Con un aumento De las imágenes Justamente Una magnificación En el área Celar Anterior Si pudimos Evaluar eso Y detectar El daño En ese punto Sería una Ayuda muy grande Para el tratamiento A realizar Sin daño De las fibras ópticas Pero si ese mismo Paciente No lo detectamos A tiempo Y sigue comprimiendo Ese tumor Y si el Quiasma Inclusive está Pos fijado Y comprime más Sobre el nervio óptico Podemos encontrar Que el paciente Ya nos venga Con una amaurosis Que esto Si lo observamos Puede llegar a ser Una neuropatía óptica Pero qué pasa Si observamos El otro ojo Hay un respeto Del meridiano Vertical Y por consiguiente Hay que interpretar Los dos juntos Y también Es un escotoma De unión En un momento Mucho más avanzado También clínicamente Tenemos que diferenciar La neuropatía óptica Y química Generalmente Es una evolución Muy rápida Es cital Porque es un infarto Y acá en cambio Los cambios Van a ser lentos De tal punto Que el paciente Llega aquí Y no sabe Cuando llegó En cambio Si el tumor Se fue para atrás Fíjense que Y sigue siendo Toda patología Quiasmática Tenemos características De retroquiasmáticos Característica De cintilla Anterior Que ahora Vamos a detallar Entonces Hasta acá Fueron lesiones Todas que son Hemianopsias Heterónimas Ya pasamos Retroquiasmático Y cómo va a ser La característica Es una Hemianopsia Homónima O sea que Cuando vemos Este campo visual Este clase De campo visual Vamos a buscar Justamente Retroquiasmático ¿Por qué Retroquiasmático Va a ser Homónimo? Porque La cintilla Nos lleva Las fibras Temporales Directas Homolaterales Nasales Cruzadas Contralaterales Y las maculares Homolaterales Y contralaterales Entonces Si tenemos Una compresión Sobre la cintilla Izquierda El defecto Va a ser Derecho Homónimo Derecho Por ejemplo Cuando es Tan congruente ¿Qué llamamos Congruencia O no Congruencia? Cuando es Congruente Que son Formas Iguales De la misma Profundidad El mismo Nivel De clive De los Bordes A eso Se le llama Congruencia Cuando es Tan congruente Este campo Deja de ser Orientativo En la zona De la cintilla Que está Siendo afectada O en la zona De la vía visual Que está Siendo afectada En cambio Si nos presentamos Con este Tipo De De Defecto Homónimo Incongruente Vamos a saber Que estamos Justamente En la cintilla Anterior Y va a ser Un compromiso Pituitario ¿Y por qué Esa incongruencia? Porque las fibras Recién salen Están No están unidas Están desorganizadas Y justamente Da esa Incongruencia Y acá Conjuntamente El paciente Va a ver Un defecto De agudeza visual ¿Por qué? Porque en la escotadura Posterior Están las fibras Maculares Y también Un defecto Pupilar Y en el fondo De ojo Podemos observar Una Palidez temporal Homolateral Y la típica Atrofia En banda Del ojo Contralateral Porque va a estar Afectada Justamente Las fibras Maculares Y las fibras Nasales Dando esta Forma En pajarita Como decimos En atrofia En pajarita Respetando La superior Inferior ¿Dónde llegan Las cintillas? Al cuerpo Geniculado Y cuando llegan Al cuerpo Geniculado Es el único sector En donde las fibras Giran 90 grados La lesión pura De cuerpo Geniculado Realmente es raro Las causas Son iguales Como en las cintillas Generalmente son tumorales O vasculares Y cuando Realmente Es típico Del cuerpo Geniculado Como tiene Una doble Irrigación Se llama Sector anopia Por ejemplo Aquí que parece Una porción De pizza Es cuando Se obstruyó La coroidea Posterior Y generalmente Se acompaña Con las características De fondo de ojo De la cintilla Pero ya con respeto A pupilar Porque sabemos Que ya De la cintilla Se fue abandonada La pupilar Hacia el mesencéfalo Clínicamente También van a tener Las implicancias Ya sea de la cápsula interna Y talámica Por la zona Del cuerpo Genicular Van a salir El tracto Genículo Calcarino Que van a transmitir Por tres Haces La porción central Va a llevar Las maculares Y llegan Al polo Occipital Que va a ocupar El 60% De la Corteza Visual La superior A través del parietal Y inferior A través del temporal Llegando cada uno Respectivamente Al labio dorsal Y ventral De la cisura Calcarina Entonces ¿Qué características Tienen aquí? También va a ser Una hemianopsia O cuadrantanopsia Homónima Pero ya más congruente ¿Por qué? Porque estamos más atrás Y va a haber Un respeto macular Y una pupila Normal Y fondo de ojo Normal Es muy raro A través de la Degeneración retrógrada Que llega A ver Palidez de papila La mácula Es normal Pero no es tan Respetada Exquisitamente Como es En el lóbulo occipital Porque va a ser Una mácula Partida Va a haber Una hemianopsia También En el Compromiso Macular Si Tenemos más Compromisos Del lóbulo temporal Va a haber Una cuadrantanopsia Superior Y generalmente Asociado con Síntomas Del lóbulo temporal Como son Las crisis Uncinadas Convulsiones Desviación Conjugada Alteraciones En el lenguaje También Y si Tenemos una lesión Del as Parietal Va a ser La lesión Más densa Inferior Dando una Cuadrantanopsia Inferior Y el signo Patanomónico En este caso Sería la Asimetría Del reflejo Optoquinético Es difícil Ese respeto En un As temporal Superior O As parietal Generalmente Son lesiones Más extensas Que Llegan a ser Las semianopsias Homónimas Congruentes Con respeto Macular Y respeto Pupilar Y si son Reiteradas A veces Se pierde Totalmente Esa Topografía Típica Y este Llega Entonces A la corteza ¿Cómo Es la característica De la corteza? Tenemos que estar Atentos Ante estos Pacientes Es una Hemianopsia Homónima Exquisitamente Congruente Y con un Respeto Macular De por lo menos 5 grados Cuando decimos Así 5 grados Es así Porque Si no En lo que es Radiaciones Suele cortarse ¿Por qué Semianóptica? Ese respeto Macular ¿Y por qué Decimos que tenemos Que estar atentos? Porque estos pacientes Pueden hacer la primer Consulta al Ostamólogo Porque tienen Ausencia De otros Síntomas Neurológicos El pacientes De quejas De alteraciones Visuales Y de pronto Puede ser Que si fue Por una causa Aguda Pueda concurrir Con un dolor De cabeza Entonces sí Vino directamente En corto plazo Pero otros Vienen con Que ya Han cambiado Anteojos Y todo Porque tienen Dificultades Para leer Porque no se dan Cuenta Que lo que les pasa Que le cuesta Seguir la frase Que sigue O la palabra Que sigue Por la En este caso El respeto Macular Se describe Porque el Lóbulo occipital Tiene una doble Circulación Anastomosis De la cerebral Posterior Y la cerebral Media Entonces Si tenemos Un stroke De la Cerebral Posterior Por ejemplo Esa Anastomosis Salva La zona Macular En este caso Es un infarto Ya más Comprometido Tanto Occipitotemporal Estas Características Que también Son Occipitales Por ejemplo Acá hablamos De la Hemianopsia Homónima Periférica En estos casos Que debemos Buscar En las imágenes Que generalmente La debemos pedir Con difusión Porque son lesiones Muy pequeñitas Que están En la parte Anterior De la Cisura Calcarina Y este Por ejemplo Que es un Escotoma Homónimo Paracentral Va a ser Muy pequeñita En la Cola En la Parte Bien Posterior De la Cisura Calcarina Y el Otro Extremo Es cuando Tenemos Por ejemplo Un infarto En la Arteria Vacilar En donde Vamos a Tener Entonces Una Hemianopsia Homónima Pero bilateral Que entonces Hace un Anillo Periférico Solo dejando Un remanente Central Estos Estos pacientes Pueden ser Considerados Con una Ceguera Legal Porque Tienen Mucha Dificultad Para Caminar Mucha Dificultad Para La Vida Cotidiana Y a Veces En Unos Primeros Consultas Pueden ser Hasta Considerados Simuladores Porque son Pacientes Que tienen Buena Agudeza Visual Buen Reflejo Un reflejo Fuerte Y Un fondo De ojo Hasta Normal Entonces El campo Visual Nos va A determinar Que es Lo que Está Pasando Y Nuevamente Acá Tenemos que Mirar El fondo De ojo Para Descartar Otras Causas Por supuesto Entonces Sabemos Que el campo Nos va A decir Lo que Está Pasando Y Hay Elementos Localizadores El único Lugar Donde Podemos Buscar Una Lesión Unilateral Es En El Nervio Óptico Puede Ser Bilateral También Pero Si es Unilateral Busquemos En el Nervio Óptico Entonces Vamos A orientar Los estudios A través De una Tomografía De órbita Si hacemos Una Resonancia Pedir Con Supresión Grasa Para Poder Evaluar Bien El Nervio Óptico Si Sospechamos Que puede Tener Otros Síntomas A través De otros Síntomas Que puede Estar Comprometido El seno Cavernoso Vamos A pedir Una Magnificación Del Seno Cavernoso Si hay Una Hemeanopsia Bitemporal Lógicamente Vamos A pedir Una Magnificación De la Zona Celar Si en Cambio Ya es Homónima Vamos A pedir Un De fosa Posterior Y Siempre Tengamos En Cuenta Que Podemos Pedir Estudio De los Vasos Para Descartar Malformaciones O Inclusive Alguna Obstrucción De Trombosis De los Senos Y Por Último Solicitar Siempre Con Difusión Porque Esos Pequeños Infartitos Del Lóbulo Occipital Que van A depender También De Nosotros Porque El paciente Consultó Por Primera Vez Nos Van A Dar En Primeras Resonancias Solamente Si La Pedimos Con Difusión Muchas Gracias Mirta Voy a Compartir Mi Pantalla Bueno Bueno La idea Es Ahí Estamos ¿No? Bien Vamos a hacer Una pequeña Ejercitación Muy rápida Para que Vean Que Los Campos Visuales Que Mostró Mirta Que Son Los Esquemas Que Ven En Los Libros No Son Esquemas Sino Que Es Lo Que Vemos En La Realidad Esta Es Una Paciente Que Tuvo Un Diagnóstico Por Un Cuadro Muy Explosivo De Lupus Con Shock Cuadripalencia Convulsiones Que Recibió Todos Los Tratamientos Y Que Tenía Este ACV Hemorrágico Occipital Muy Importante Acá Lo Pueden Apreciar Bien Y La Idea Es Que Alteración Del Campo Visual Espero Encontrar Yo Por Todo Lo Que Les Dijo Mirta Una Espera Encontrar Una Mianopsia Homónima Sin Embargo Estos Eran Los Campos Visuales De La Paciente Y Acá Uno Tiene Que Pensar Que Esto Claramente No Es Una Mianopsia Homónima Típica Y Pese A Que Lo Pase Rápido La Paciente Tenía Dos Y Tres Décimas De Agudeza Visual Esto Nos Hizo Pensar Y Fue Confirmado Por Los Estudios Que La Paciente Aparte Del ACV Tenía Una Neuritis Óptica Bilateral Y Acá Vemos Un Cuadro Mucho Más Típico Un Compromiso Unilateral Que Esto También Era Una Paciente Con Neuritis Lúpica En El Otro Caso El Compromiso Era De Los Nervios Ópticos Pero De Ambos Nervios Ópticos Acá Como les Describió Mirta Fíjense Que Si uno Hace El Estudio Almeridiano Vertical Claramente Determina La Mianox Homónima Y Este Cuadro Correspondía A Un Glioblastoma Que No Es El Cuadro Más Frecuente Este Es El Cuadro Más Frecuente Los Defectos Que Son Todos En General De La Cortés Occipital Son Vasculares Y Como Vimos Acá Vemos Los Umbrales Lo que nosotros Tenemos que tener En claro Es que No Hacemos Diagnóstico Etiológico Con el Campo Visual Si yo Hiciendo una Mianox Homónima Le voy a Decir Lo más Probable Es que Hago El Estudio Y Usted Tenga Un ACV Pero No Siempre Es Así Hacemos Diagnóstico Topográfico De la Lesión Y Después Buscamos La Causa Acá Vemos Otros Defectos De La Cortés Occipital Mucho Más Limitados Muchos Más Grandes Más Chicos Vamos a ir Rápido Porque Estamos Un poquito Atrasados Un poquito Mucho Este Campo Visual Que me Dice La Verdad Que No Me Dice Demasiado Me Dice Que Tengo Un Compromiso Mayor De Un Ojo Fíjense Que Tengo Una Depresión Difusa Con Un Escotoma Central Relativo Pero No Es Muy Localizador Sin embargo A veces En los cuadros De comienzo Esto corresponde A una Hipofisitis Producto De la Necrosis Isquemia De una Denoma Supracelar Celar y Supracelar El paciente Tiene Un compromiso De la Motilidad Que No Es Lo que Habitualmente Vemos Pero A veces Los campos Visuales Son Topográficamente Muy Claros Y Otros No Tanto Lo que Vemos En General En Los Compromisos Severos En Las Hipofisitis Son Las Mianopsias Bitemporales O Una Gran Contracción Del Campo Visual Este Otro Paciente Que arrancó Con Una Mianopsia Bitemporal En Exceso Característica De una Denoma Hipófisis Y Fíjense Que Pasan Cuando El paciente Progresa Después De Siete Años De Evolución Y Tres Cirugías Pasa Lo que Mirta Les Contó Se Pasó De Un Compromiso Heterónimo O Un Compromiso Homónimo Hace La Parte Posterior Del Quiasma Acá Si uno Mira Y esto Hay que Decirlo Siempre Hay que Mirar Siempre No La Escala De Grises Cuando Me Señalan Con El Dedito La Escala De Grises Porque Lo que Tienen Que Mirar Son Estos Que Son Los Umbrales Y Si uno Hace El Análisis Del Umbral Acá Tiene Una Mianopsia Acá Tiene Una Cuadrantanopsia Esto Es Un Defecto Bitemporal Y Es Del Quiasma Acá Vemos Otros Cuadros Mucho Más Leves Este Era Una Neuritis Por Una Leucemia Fíjense Que Tenía Un Pequeño Escotoma Que Sin Embargo Tenía Una Gran Disminución De La Agudeza Visual A Una Décima Porque Este Escotoma Le Afectaba Exquisitamente El Área Central Este Es Otro Paciente Que Él Tenía Diez Y Es Lógico Porque Tenía Este Campo Visual Que Claramente No Correspondía A Un Glaucoma Recientemente Diagnosticado Y Especialmente Si Vemos Este Fondo De Ojo Que Claramente No Era Una Atrofia Glaucomatosa Entonces Acá Hay Que Seguir Estudiando Al Paciente Y Lo Que El Paciente Tenía Era Un Sedotomor Cerebre Y Vemos En La Resonancia Todos Los Signos Característicos De Inglatación De La Vaina Si Saturca Vacía Y El Paciente Tratado De Su Sedotomor Cerebre Mejoró Y Después Siguió Mejorando Esto Es Lo Que Habitualmente Vemos Cuando Tenemos Un Sedotomor Cerebre Un Agrandamiento De La Mancha Ciega O Agrandamientos Más Marcados O Agrandamientos Con Escotomas Arsiformes No Lo Que Tenía Este Paciente Que Llevaba Bastante Tiempo De Evolución Como Un Ano Y Medio De Evolución De Sus Síntomas Lo Que Pasa Que Siempre Había Tenido Diez Décimas Este Como Vemos Es Un Cuadro Mucho Más Característico De Un Compromiso Del Nervio Óptico Casi Pérdida Del Ojo Derecho Mínima Del Izquierdo Y Que Correspondía En Este Caso Perdón Volvamos A La Anterior A Este Meningioma Que Estaba Comprimiendo El Nervio Óptico Y Vemos Acá Que Se Veo Un Poquito Lo Que Decía Mita El Compromiso De Las Fibras Temporales Contralaterales Producto Del Compromiso De Las Fibras Nasales Inferiores Y Perdón Tengo Un 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 Minilateral Con Un Escotoma Siforme Inferior Que Nos Dice Este Campo Visual Me Dice Que Tengo Mucho Compromiso De Un Ojo El Otro Ojo Está Prácticamente Normal Fíjense Acá Que Esta Paciente Tenía Este Fondo De Ojo Con Una Papila Muy Borrosa Correspondiente A Este Ojo Un Poco De Compromiso Del Otro Que Tenía Mínimas Alteraciones Y Que Correspondía Una Compresión Del Lario Óptico Por Una Sarcoidosis Y Estos Son Otros Campos Visuales Correspondientes A Lario Óptico Este Paciente Tenía Diez Décimas Pero Fíjense En Este Caso Por Ejemplo A Este Paciente Yo Lo Sigo Con Un Campo Visual Normal 31 Lo Que Tiene El Ojo De Ojo Pero Para Poder Seguir Y Llego Campos Maculares Este Paciente Tenía Esta Palidez En El Fondo De Ojo Y Correspondía A Un Aion Producto De Una Hipertensión No Regulada Y Aparte También Hay que Seguir Los Campos Visuales Fíjense Este Paciente Tenía Arrancó Con Este Compromiso En Marzo Y Casi Un Año Después Fíjense El Detero Que Tenía Porque Este Paciente No Fue Diagnosticado A Tiempo Y La Temporal El Campo Visual No Nos Sugiere La Neuropatía Ortequichémica Pero No Nos Hace Diagnóstico Diferencial Entre Arterítica Y No Arterítica Y Acá Vemos Otro Caso Fíjense Este Paciente Arrancó Así Con Compromiso Del Ojo Derecho Sin Embargo Tenía Diez Décimas En Marzo Del 2018 Comienza A Quejarse El Otro Ojo Característicamente Son Campos Consulta Está Finalmente Así Esta Progresión Pero A lo largo Del Tiempo Nos Puede Suponer Que Este Es Un A Arterítico Como Efectivamente Lo era El Paciente Y Que Tratado Con Corticoides Únicamente Logró Mejorar Un poco Este Campo Visual Pero El Otro No Mejoró Absolutamente Para Nada Bueno Un Pequeño Pantallazo Y Ahora Para Que No Piensen Que El Campo Visual Es Solamente Glaucoma Y Neuro Ophthalmología Lo Invitamos Al Doctor Federico Basbusa Que Nos Hable Del Campo Visual En Otras En Otras Patologías Fede Federico Es El Jefe De Residentes Del Hospital De Clínicas Y Gracias A La Pandemia En Su Segundo Año De Jefatura De Residentes Fede Estás Muteado Perfecto Ahí estoy mejor Me escuchan Bueno Perfecto Primero Gracias por la invitación Y feliz cumpleaños A la doctora Martínez Hoy si nos toca Hablar de Campo Visual En otras Patologías ¿Por qué Es esto? Porque No todo Es glaucoma No todo Es neuroostalmología Y la charla De hoy Estaba Dirigida A poder Entender Cómo Algunas Patologías Específicas En todas Estructuras Que hemos Mencionado Antes En los Medios Transparentes En las Células Fotoreceptoras En los Tejidos De sostén Es decir En toda Estructura Que genera Una alteración En la Discriminación De la luz Va a A afectar Al campo Visual La charla Va a Intentar Relacionar Independientemente De El esquema Que utilicemos Para ver Este fondo De ojos La geometría O los patrones Que tiene El aparato Para poder verlo Fíjense Cómo Los defectos No serían Lo mismo En campos De 30 grados Que en campos Más amplios Como son aquellos Campos De 90 grados Entonces Como para Introducirlos Primero en la charla Hoy nos va a tocar Después de haber Definido Si realmente Estamos haciendo Un defecto De haber hecho Una evaluación Completa Y haber correlacionado Con los datos Que nosotros Estamos viendo A los pacientes Ver si este defecto Sea difuso Local Va a responder A opacidades Vítreas Como un hemovítrio A edemas de córnea Como una distrofia Que nos va a generar Un defecto En la sensibilidad De la luz O defectos Locales Por cicatrices Por uveitis Por una degeneración Macular Relacional A la edad Y esto Me va a llevar A la primera parte Que es la evaluación De las retinopatías El doctor Empezó Diciendo Que solemos Dejar a los campos Visuales De lado Y cuando Evaluamos Retinopatías Generalmente Lo dejamos Al último Porque las lesiones Identificables De estas retinopatías Se ven bastante bien En el fondo de ojo O bien con algún Otro estudio Como es el OCT Sumado a que los pacientes Con retinopatía Tienen grandes problemas De fijación Incluso Dificultados Por Porque si queremos Estudiar Todo lo que es La retina periférica En los campos visuales Suelen demorar más tiempo Entonces No es un estudio Que la mayor parte De los médicos Consideremos idóneos Para evaluar Una retinopatía Sin embargo No tenemos que olvidarnos De todo lo bueno Que nos da Porque Nos da una medida De funcionalidad De la retina Del seguimiento De lesiones Sean Prequirúrgicas Postquirúrgicas O después de un tratamiento Incluso de las enfermedades Asociadas Que bien pueden ser Locomatosas O neurooftalmológicas Entonces Si nos fijamos Aquí a la derecha Es de suponer Que cualquier Afección De la mácula Como en una degeneración Macular Relacional de edad O incluso En una maculopatía Tóxica Va a generar Escotomas Centrales Afectando Generalmente Los 10 grados Centrales Ahora Si vemos En el esquema De abajo La retinopatía Diabética Por ejemplo O incluso La retinosis Pigmentaria Va a requerir Esquemas Más grandes Más amplios Para poder Captar los defectos De la porción De campo visual Que estábamos observando Como bien dijo el doctor En su primera presentación Esto me lleva a hablar 30 segundos Sobre microperimetría Que es una combinación Muy buena Entre El escaneo Del polo posterior Y el campo visual En donde vamos a Mapear Específicamente Este umbral Diferencial De la sensibilidad De la adulta En diferentes puntos Específicos Como ventaja Esto Lo primero Que tenemos que pensar Es que Me permite Localizar La fijación Sea fobial O extrafobial Del paciente Entonces ya no hay Los tantos problemas De fijaciones Que vemos Con un campo Normal Que podemos ver Me permite Cuantificar El impacto Funcional De la lesión A ese nivel De la retina Evaluar El deterioro Funcional En lesiones Que suelen ser Discretas Por ejemplo Un edema macular Por ejemplo Una toxina Por dilación Cloroquina Como vamos a ver Después Y comparar La función macular Con los datos De otros estudios Por ejemplo Si tenemos Un edema macular Por diabetes En el OCT Evaluar Que tanto Complica Al campo visual Del paciente Vamos a empezar Ahora Viendo Perdón Estos campos visuales Fíjense Una vez que hemos Comprobado Que si quiere derecho Que no tenemos Problemas de fijación Y todo lo demás Vemos muy bien Tanto en la escala De grises Que no nos gustaba Y recién la doctora Nos ha dicho Que no la veamos nunca Pero sí que veamos Los patrones De desviación Como es un defecto Central Fobiolar Y que incluso También tiene Cierta ampliación De la mancha ciega Esto Cuando vemos Al fondo de ojo Fíjense Que debería ser Una lesión Como estamos Observando ahora Aquí podemos ver Una Un patrón geográfico De atrofia De una degeneración Macular Relacional a la edad Que me causa Un defecto central Y que incluso Por la atrofia Peripapilar Un aumento De la mancha ciega A nivel del campo visual Si seguimos Aquí son Dos ojos izquierdos Pero de diferentes Patologías Fíjense Vamos a ver En primer lugar Del lado izquierdo Aquí tenemos La curva baby Algo que nos marca Un defecto focal Que si nos centramos En Las probabilidades Corregidas De este defecto No solamente es Focal Sino también Es de todo el campo Superior Y en la porción Derecha Aquí habla De que hay Un defecto Difuso De la sensibilidad Y mucho mayor Cuando nosotros Queremos corregirlo Por las probabilidades Vamos a ver En primer lugar El lado izquierdo Es una estrategia Que es macular Y nos muestra Este defecto Absoluto Pero que el paciente Tiene todavía Una fijación central Es un paciente Que ve Diez décimas En este caso Ahora Cuando vemos El lado derecho Si bien es una estrategia Normal Vemos Un escotoma Profundo Para central ¿Y por qué traigo Estos campos a colación? Porque son enfermedades Diferentes Fíjense Aquí En la retinografía Que acabamos de mostrar Si tomamos una división Donde lo superior Lo vamos a hacer inferior Estamos hablando De que hay Una obstrucción De la jamma inferior De la teleta central De la retina Y si fijamos En este punto Podemos encontrar El trombo Que le ocasionaba Este defecto Mientras que Del lado De la derecha Podemos encontrar Una obstrucción De vena En realidad Una obstrucción De la jamma inferior De la vena central De la retina Que nos han dado Diferentes defectos Ahora bien Ahora Me voy a centrar Dos minutos En una obstrucción De la arteria Central de la retina Y quiero que se fijen En el campo visual A la izquierda El que estoy marcando Aquí Como hay un respeto Central Macular Por la popular Arteria Cilio-getinal Que está permeable Y está marcada Con las flechas azules Mientras que en la izquierda Está marcando Una hemorragia Intragetinal Con el punto amarillo El ojo Derecho No presentaba Mayores problemas Más que su edad Porque era un paciente Dañoso Que tenía una disminución Global de la sensibilidad Sin nada específico Ahora bien Vamos a ir evolucionando Aquí El campo visual Que presentamos De ambos ojos Vemos No solo Por la escala de grises Que hemos dicho Que teníamos que Controlarla siempre Con la dirección De las probabilidades Cómo tenemos Una contracción Periférica Del campo Esto Si tenemos que llevarlo Hacia una retinografía Deberíamos pensar Que el defecto No es central Que el defecto No está en polo posterior Sino que está más allá Fíjense Esto Es un campo visual De una retinosis Pigmentaria Y fíjense Cómo Podemos encontrar Escotomas Y esto es lo característico Escotomas anilares Ahí está Ahí está Pero salió tu nombre Viste Perdón En periferia media Y esto es característico A medida que va avanzando La enfermedad Solemos tener Constricción continua Del anillo Vamos a pasar un poco A la patología A otra Este es un paciente Que es muy joven Que lamentablemente Veía muy poco Veía dos décimas Y si nosotros Podemos observar En el fondo Al principio Aparentaría normal Pero Podemos encontrar Pequeños depósitos Amarillentos Levemente alargados Que incluso Tiene Cierto compromiso Del brillo macular Y en el campo visual Observamos Un escotoma Anular Bastante profundo Fobial De uno de los ojos Y perifobial En el ojo izquierdo Fíjense Si nosotros Esto corresponde A una enfermedad De Stargard En donde El problema Es Los depósitos Hay una alteración Al nivel del epitelio Pigmentario Y que comienza Con depósitos Tanto fobiales Como parafobiales Que son características De las maculopatías En ojo de buey Siguiendo con la línea De la maculopatía En ojo de buey Fíjense aquí Como tenemos En este campo visual Un escotoma También anular Pero es de otra Patología Este escotoma Anular Que nosotros Podemos ver Con mayor Detenimiento Cuando vemos El esquema En decibeles Tanto anular Como perifobial Como lo hemos dicho Fíjense Como es La retinografía Donde vemos Una afección Que es parafobial Y en la autofluorescencia Típicamente Tenemos un alio Hiperrefrigente Esto es una Antoxicidad Avanzada Por hidroxicloroquina ¿Por qué digo avanzada? Porque no quiero Que nos detengamos Nosotros en esto Si bien aquí A la derecha Vemos el esquema Típico De una toxica Por hidroxicloroquina Lo que Evaluemos En esta patología Va a depender Mucho Según la Estrategia Que se utilice Estamos utilizando La microperimetría Un mapa De 10 grados Un mapa De 30 grados ¿Qué estrategia Estamos empleando Para valorar La mácula? No esperemos Siempre encontrar El escotoma anular Podemos encontrar Escotomas anulares Parciales Incluso escotomas Centrales O incluso En algunos casos El respeto foveal Con constricción Periférica En el campo Vamos a ir un poquito Cambiando las Fetinopatías Y fíjense En este campo En este ojo Izquierdo Lo que nosotros Podemos observar Es Podríamos decir Un gran aumento De esta mancha ciega Con algún escotoma Superior En el cuadro De las probabilidades Uno podría decir Esto no es Una hemianopsia Y vemos Un defecto Que es Generalizado Un global De la sensibilidad E incluso Específico En la curva de Bebi Esto Tanto el aumento De la mancha ciega Como el defecto Centrocecal Lo podemos ver En la patología De las coroiditis En particular El múltiple Del síndrome De múltiples Puntos blancos Evanescentes Característicamente Estos síndromes Dan un aumento De la mancha ciega Con una disminución Generalizada De la sensibilidad Y pedir un campo visual En estos casos Es muy bueno Porque la mayor parte De estos pacientes Suele tener Restituciones Adíntegno En los tres meses El campo visual También se restablece Entonces Aquí no solamente Nos ayuda al diagnóstico Sino también Al seguimiento De la patología Y ya para ir terminando Vamos a ver Algunas chapas Porque lo digo así Fíjense aquí Como el campo visual No sigue un patrón Pero bien la periferia Está toda afectada Estos son dos campos visuales Diferentes De dos pacientes Diferentes Pero a lo que se le ha hecho Lo mismo Una fotocoagulación Intensa ¿Sí? Entonces aquí se dejó El respeto macular Expresamente Pero A expensas de perder O de estos escotomas Tanto relativos O absolutos Como nos puede dar La panfotocoagulación Y Dos casitos más Para nombrar Como habíamos dicho antes Los estafilomas Posteriores Pueden dar escotomas Incluso Refractivos Y absolutos En la maculopatía Amiópica Y En este paciente Que después de una cirugía Por un desprendimiento De retina Podemos ver En el primer campo En el que está aquí Arriba superior Como hay un escotoma Central absoluto Por la persistencia De perifluorocarbono Cuando al paciente Se lo somete A Una nueva cirugía Para sacar el perifluoro Fíjense cómo El escotoma Dejó de ser central Y pasó a representar El verdadero escotoma Posterior a la patología De retina Como conclusión No aburrirlos más Pero sepamos Que el campo visual Se extiende Más allá De las patologías Glaucomatosas Y neurofarmológicas Y es Una medida clara De función visual Conocer Las estrategias Que usamos Nos permite evaluar La topografía En la retina Para poder hacer Un diagnóstico Más preciso Así No desestimamos El campo visual Como una herramienta Que es muy buena En el diagnóstico Y en el seguimiento De todas las enfermedades Muchas gracias Bueno, gracias Fede Hermoso Para ampliar Todo el panorama Y yo Como les digo A los residentes A ningún paciente Se le niega Un campo visual Exactamente Es una Se ríen Cuando yo le digo A nadie se le niega Pero la verdad Que es una herramienta Muy útil En el diagnóstico Y en el seguimiento Económica Accesible En todos lados Y no nos olvidemos De que Por confrontación Muchas veces Ya en el consultorio Nosotros podemos Tener una muy buena Orientación De lo que está pasando Sobre todo En los cuadros Neuroestalmológicos Topográficos ¿Sí? Javier Coincido en todo Hay de El campo visual Es barato Es accesible Es incruento Aunque no está Exento de errores Pero No es una Una tecnología Que tengamos que dar Por olvidada Porque hayan aparecido Otras cosas Más modernas Diez décimas De visión No significa Que el paciente Tenga buena visión O que tenga Una visión Completa Por lo tanto Un campo visual Es Yo diría Que Que es clave Ante una discordancia Entre La visión Y el fondo Entre el fondo Y la presión Entre la sintomatología Y la agudeza visual El campo visual Siempre Siempre Nos va a dar algo Porque incluso Un campo visual Normal Nos va a dar Tranquilidad Perfecto Que no es menor Alejo ¿Querés decir algo más? Charlie Fede Mirta Ahora estoy Perdón Como decís vos Es fácil de hacer Se puede repetir Las veces que quieras Es aburrido Para el paciente Pero no Es incruento Y muchísimas veces Diez décima de visión Tiene una alteración De campo visual O nueve décima de visión Tiene una alteración De campo visual La verdad que Es para hacerlo Sí O al revés Pacientes que se quejan Muchísimo Y que Se hacen los que no ven Y vos los ves Y apular perfectamente Y el campo visual Te certifica Que es un paciente Que no tiene patología Y que Nada Tiene otros problemas Corticales Digamos Pasa por otro lado La cosa Hablando de problemas Corticales No quiero dejar pasar El momento Para recordar Porque si no Borrone Hablando de corticales Corticales Si no Doctor Borrone Me va a matar No hay que olvidar La importancia Del campo visual Binocular Para ciertas patologías Bien El esterman Por ejemplo El esterman Pero hay otras Metodologías Que hayan superado Al esterman Bueno Bueno Entonces Si esto es lo que teníamos Para decir El campo visual Le pasamos a Laura Para que Para que cierre El ciclo Perfecto Muchas gracias Feliz cumple Feliz cumple Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Bueno Aide Bueno Feliz cumple Que lo sigas pasando lindo La verdad Bueno Gracias a todos La asistencia al curso Desde Zoom Y desde YouTube Felicitar a todos Los disertantes Porque la verdad Uno aprende muchísimo Y siempre el campo visual Es un tema Que uno tiene que repasar Y invitarlos A la próxima charla Que va a ser Mati Por favor ponenos la placa El martes 28 de julio Con orientación En la compra De tecnología Ophthalmológica Algo muy importante Como para bueno Ir poniéndonos a tono Con esto Así que bueno Los esperamos El próximo martes Y gracias a todos nuevamente Muchas gracias a ustedes Gracias Chau 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 Feliz cumpleaños Y de vuelta Que terminen el día Gracias Gracias Gracias